Ya estamos de regreso en la entrevista central del despertador, en esta primera entrevista de dos que vamos a tener con cuatro personas en este ya espacio preelectoral. Ricardo, vamos a conversar con el sociólogo Cándido Mercedes sobre todo lo que embarca este proceso electoral totalmente atípico y que si la gente se va a sentir motivada, ¿cómo la sociedad lo percibe? Es importante que también conozcamos un poco de eso. Vamos a saludar a don Cándido. Buen día, Cándido, querido. Muy buenos días, distinguidos Ricardo Nieves, distinguida Rosa Encarnación. Hey, está muy formalito usted hoy. Sí, tengo una dificultad con su audio, ¿no? ¿Con el de Cándido? Sí. Bueno, Cándido, vamos de inmediato a entrar en este análisis sobre cómo la sociedad dominicana se va adaptando a esta pandemia y sobre todo 50 años han transcurrido desde que nosotros no tenemos unas elecciones presidenciales fuera de mayo y ha ocurrido por el aplazamiento hasta este 5 de julio precisamente por la crisis, por la emergencia sanitaria. Sí, estamos en presencia de unas elecciones no solamente atípicas, sino muy, muy inéditas al tiempo que, buscando los precedentes, República Dominicana tiene alrededor de un año en campaña electoral. No olvidemos octubre, el 6 de octubre, luego la de febrero suspendida, la de marzo y la de mayo que obviamente debieron ser suspendidas por el coronavirus. Y ahora, el 5 de julio, no me cabe la menor duda, como dicen todas las encuestas, que alrededor de un 70 a un 74% del electorado va a votar. Generalmente, siempre ha transcurrido de un 68 a un 72% del electorado vota en República Dominicana para las presidenciales y las congresuales, no así en las municipales, que son alrededor de un 50%. En medio de una crisis sanitaria, una crisis económica, todo el problema de las elecciones han duplicado casi los costos de las elecciones. La República Dominicana sigue siendo, de toda América Latina y el Caribe, la que el costo de la campaña sale muy alto por electores. Mientras en Costa Rica, Uruguay, Argentina, hasta Brasil, oscila entre 1 y 4 dólares, aquí ronda ahora mismo alrededor de 9, 11 dólares el voto. ¿Por persona? Por persona. Y, sobre todo, que ahora se aumentó los costos, porque acuérdate que hay toda una plataforma para el ambiente sanitario, eso implica un costo muy alto para la Junta Central Electoral. Imagínate, Manito Limpia, Gel, para todo el que está en los colegios electorales, que son 16 mil, un colegio electoral, todos los miembros que están ahí, tienen que tener mascarilla, está el gel, está que hay que desinfectar la cédula, hay que desinfectar con lo que tú vas a firmar, y todo eso implica un costo extra para la República Dominicana, muy alto para un país que es pobre y vulnerable. Vamos a ver, si superamos eso ahora, el 5 de julio. Ahora, yo quería plantear algo interesante. Fíjense, yo estudié gerencia, y hay cosas que uno no entiende. El voto, las elecciones van a ser más lentas, porque tenemos que estar a dos metros cada elector, y hay procedimientos que anteriormente no estaban. El artículo 218 de la ley 1519 establece, las elecciones se llevarán a cabo en un solo día, de 7 a 5, y en el mismo párrafo dice, salvo razones atendibles, la Junta puede extender el horario. La Junta puede extender ese horario de 7 a 6 de la tarde. Como tú decías, Rosa, eso es inaudito desde el punto de vista del sentido común, ya no digamos de la gerencia y de la logística, que tú pongas gente que llegaron a las 4 y media, la fila es demasiado larga, a las 5 se les recoge a todo el que está ahí la cédula, y después tú le digas, tú estás generando un conflicto innecesario, tú le estás negando, ellos llegaron a las 4 y media, supóngase, ellos no tenían la culpa de que la fila fuera tan larga, entonces eso no es concebible. Todo el que se le recoja la cédula debe de votar a todo el que se le recoja la cédula, si no es que aumenten el horario. Si llega el 70, 72% a votar, van a tener que aumentar el horario aunque sea una hora. Según los cálculos de la Junta, se trata de que en cada colegio hay un máximo de votantes de 600, y son 10 horas de votaciones por 60 minutos, son 600 horas. Ellos estiman que, son 600 minutos, perdón, ellos estiman que cada elector se va a tomar entre un minuto, un minuto y medio, mala abstención, y que yendo todavía los 600 electores de un colegio, pudiera dar el tiempo en esas 10 horas de votaciones, según las estimaciones, de un minuto, un minuto y medio que se pueda tomar una persona para hacerlo. Es lo que ellos indican. En el análisis de lo que se llama gerencia operacional, tú siempre tienes que tener un marco de holgura. Tú no puedes, como que el ser humano es un robot, un minuto y medio. ¿Por qué? Porque hay gente que son más lentas que otras. Es como cuando tú vas al banco, hay gente que son adultos mayores, y tú ves que a veces uno solo dura 10, 15 minutos, un adulto mayor. Entonces, uno no lo puede establecer así, como si el ser humano fuera un robot. Hay que dejar un margen de holgura. Es como cuando tú haces una obra, una infraestructura. El ingeniero siempre deja un marco de holgura de un 10, un 15%, hasta en la planificación de los ingresos. Yo pienso que desde el punto de vista gerencial, es inadecuado y genera un conflicto innecesario, un potencial conflicto, porque todo el que esté en la fila tiene derecho a votar. No se puede establecer que a la media hora se le devuelve su cédula. Eso no tiene el más mínimo sentido gerenciar. Bueno, profesor, hacer un análisis de este proceso es tan difícil, porque hay muchos elementos que son extraños, novedosos, atípicos, como usted ha dicho. Pandemia, postergada las elecciones, fuera de la fecha, lógicamente. Entonces, ha sido, incluso con tres partidos, hace mucho que aquí no concurrían tres partidos, así, con presencia real. Todo esto le da como un ingrediente, un giro al proceso electoral. No, y teníamos mucho que las elecciones no eran tan competitivas en términos de alternabilidad. Porque en el 2016, habían elecciones, pero todo el mundo sabía que el hoy presidente de la República iba a ganar con un margen. Sí, se veía una tendencia clara. Muy clara. Ahora, es la primera vez, profesor, es la primera vez que el PLD va contra las encuestas. Por mucho y durante mucho tiempo, siempre la dominaba. Sí, desde el 2004 para acá, ganaban en primera vuelta y todas las encuestas. Tú te acuerdas que en el 2012, el 2016, que José Ramón Peralta, Ramón Tejada, Holguín, ellos andaban en un tour mediático con todas las encuestas que tenían. Y en todas, por ejemplo, Greenberg, Mars Payne y Gallo, en el 2012 dijeron que Danilo Medina ganaba con ese porcentaje. En el 2016 también. Y las que no acertaron 100%, quedaron dentro del marco de la imagen de error. Hoy en día esas encuestas dicen lo que va a pasar el 5 de julio y hay gente que han reaccionado no de manera democrática, no de la manera que la sociedad está exigiendo en términos... Fíjate, uno de los graves problemas, yo no apelo a que el pueblo dominicano muestre una vez más su civismo. Desde que yo estoy chiquitico, el pueblo dominicano siempre ha ido a votar de manera ordenada, correcta y en paz. Es increíble la paradoja. La élite política no ha estado al mismo nivel que el pueblo dominicano el día de las elecciones. Es la élite política. El pueblo dominicano es muy noble. Ese día es más disciplinado que todo el tiempo. Porque ellos entienden que ese es el día en que realmente pueden ejercer una influencia de a quién quiere que le gobierne. Y eso va a pasar ahora el 5 de julio. Ellos han decidido, ya el 80% de las personas que van a votar, tienen decidido por quién van a votar. De manera clara, de manera diáfana. Todo demócrata debe entender que cuando gana tiene que asumirlo con mucha humildad y con mucha dignidad, con mucha templanza, con mucho honor. Y que si pierde, también tiene que asumirlo con dignidad. Y entender que la democracia, hoy yo estoy en mayoría, mañana puedo estar en minoría. ¿Y es necesario firmar un acuerdo cándido para que se respeten los resultados? Eso a mí me da pena. Porque siglo XXI parecería que la clase política nuestra no ha ido avanzando. Y queremos, Rosa Encarnación y Ricardo, queremos manejarnos con el mismo libreto ajado. Ajado significa viejo, acabado, tronado, deslucido. Queremos establecer hoy lo que se hacía en el 1970, como si no viviésemos en una sociedad del conocimiento y de la información, donde todo está a nivel de un clic. Por ejemplo, yo veía ayer a Felucho Jiménez que le preguntaba, pero ¿por qué el candidato de ustedes no aceptó un debate? No fue ni siquiera un programa donde le preguntaran. Miren, ayer no fue a... No estuvo de manera presencial en las actividades propias de su partido. Y Felucho dijo que Balaguer no fue a debate, que Juan Bosch no fue a debate. Oigan, ¿qué libreto? Un libreto de los años 70. Traerlo... Juan Bosch sí fue a un debate con la Auti, con un momento cástico de la vida. 50 años después, ¿tú quieres explicarme la democracia, la evolución de la democracia, igual que en los años 70? Claro, yo sí puedo decir que en los años 70 parecería que los actores políticos eran mucho más decentes que muchos de los actores políticos actuales de República Dominicana, que actúan con una manera tan fantasiosa, una manera de fisión, construyendo mitos que no existen porque su espíritu de creatividad es muy pobre. Acuérdate, Ricardo, que Alvin Aiste decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Y en política, la política es ciencia y al mismo tiempo es arte. Y el arte necesita de creatividad y de innovación para no colocarse a tono con la sociedad del conocimiento y de la información, que es lo que adolecen muchos actores políticos que tratan de ofender la inteligencia del pueblo dominicano. Usted, que es un estudioso de la sociedad, cándido, ¿usted cree que la abstención va a incrementar con esto de la pandemia y los riesgos de la gente al momento de ir a sufragar? ¿O todo lo contrario, por lo que está ocurriendo políticamente, la gente va a ir de manera masiva? Esa era la agenda de determinados sectores de poder en República Dominicana. Pero la gente ha decidido inteligentemente que en medio de una crisis sanitaria, de una crisis económica y de una crisis social, no le podemos añadir una crisis política institucional. Mientras más el pueblo dominicano va y vota, el candidato elegido tiene mayor cuota de legitimidad. No es lo mismo elegir un candidato a la presidencia con un 40% de los electores que elegirlo con un 70%. Y esta sociedad necesita mayor legitimidad porque el presidente que llegue va a tener que tomar una serie de decisiones para reorientar esta crisis económica y esta crisis social. Estamos hablando que había 1.066.000 empleados de la economía formal suspendidos, pero hasta ahora nada más han llamado un 30%. Estamos hablando que las divisas en República Dominicana van a dejar de llegar alrededor de un 40%. Turismo, zona franca, remesa, inversión extranjera, todo eso está totalmente ralentizado. Entonces se necesita una legitimidad para tomar decisiones que van a ser muy audaces, tienen que ser muy audaces para reorientar la economía dominicana. Estamos hablando que para este año, señores, el déficit va a ser entre 1.5 y 2.5 en la economía dominicana, de decrecimiento. Estoy hablando, se creía que iba a ser cero el crecimiento. No, 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 es que vamos a bajar a menos 1.5, a 2.5. Y eso es grave para una economía como la nuestra, que depende de elementos vitales exógenos, externo, como turismo, zona franca, remesa, que van a disminuir alrededor de un 20%. El turismo no va a llegar entre un 45% y un 60%. El déficit va a llegar a 6.5, a 8%. Estamos hablando de alrededor de 400 mil millones. Y antes de la pandemia se preveía un déficit fiscal de 2.2 y ahora va a llegar entre un 5.5 a un 6.3. Y la deuda externa se ha recrudecido como consecuencia de esta pandemia. Y vamos a llegar con el sistema público no financiero a 47 mil millones. Con el sistema público financiero a 59 mil millones de dólares. Y eso es grave. Es muy grave. Cándido, ¿estas elecciones están bien vigiladas por observadores y la comunidad internacional? Yo creo que sí, porque ustedes son vigilantes. Ustedes se convierten en envedores ese día. Por ejemplo, Participación Ciudadana registró en octubre, el 6 de octubre, que el 32% de los colegios estaba comprando cédulas. Pero yo vi que todos ustedes, todos los programas, visibilizaron dónde se estaban comprando cédulas. Cada dominicano es periodista en el mundo de hoy. ¿Por qué? Porque casi no hay un dominicano que no tenga un móvil, un teléfono móvil, un celular. Y la gente recoge. Acuérdate que hubo una vez que la Policía Nacional asesinaron tres jóvenes, o cuatro en La Vega, y dijeron que fue un intercambio de disparos. Y luego alguien grabó, mandó, y la policía tuvo que comenzar a investigar, porque no fue un intercambio de disparos, sino fue un virasesinato de esos jóvenes. O sea, hoy en día todo el mundo es periodista. Y hace llegar a ustedes lo que están viendo. Y la gente está empoderada, la gente va a ir a votar en paz, como siempre lo ha hecho. Bueno. Ojalá que en la vida no es siempre como uno comienza. La historia de manera objetiva te recoge en el uno, en el dos y en el tres, pero siempre hace énfasis en la desviación que pudo cometer un ser humano, o ahora de manera positiva, discriminación positiva, o ahora de manera negativa. Que los actores políticos principales estén a la altura de lo que la sociedad está exigiendo en este momento. y que uno entiende, pero no lo comprende, a veces la gente después de tantos años en el poder se le hace difícil. Entonces viene lo que es la descomplesión. Por ejemplo, si a mí se me murió mi mamá, supónganse, y a los tres años cada vez que me la menciona yo estoy llorando, entonces yo tengo que ir a un especialista de la conducta. Porque se supone que yo tengo que tener la capacidad de afrontar el duelo de manera proactiva, porque es algo que yo no quería y que no puedo regresar. Así mismo tiene que ser un demócrata, entender que a las elecciones se va a ganar o a perder. Usted hizo todo para ganar, el pueblo dominicano no lo asumió como tal, entonces usted tiene que respetar respetar esa decisión del pueblo dominicano que en algún momento le dio validez de causa para que usted sea presidente o tenga un puesto estelar en la sociedad dominicana. De eso se trata. Gracias Cándido por estar con nosotros en esta primera entrevista central de este viernes en El Despertador a ley de menos de 48 horas de este torneo electoral. Y a propósito de los delitos electorales nos llega a una información de último minuto que ha sido confirmada por Jamil Chaín de Manifiesto Ciudadano y la Comisión de Acompañamiento de la Junta Central Electoral sobre la salud de la magistrada Gisela Cueto. Ha dado positivo al COVID-19 a pesar de que los síntomas según ella misma describe no son tan severos. La tomografía reveló que el virus migró a los dos pulmones y que ella tiene neumonía. La magistrada Gisela Cueto ha dado positivo al COVID-19. Ricardo. Bueno Rosa teníamos información de su salud creo que no habíamos confirmado la versión pero se trata de Jamil que es una fuente muy confiable y también ha presentado la evidencia de la analítica lamentable nosotros rogamos por su pronta recuperación esperamos que esté bien y que salga de esta enfermedad exitosamente. Esperamos que se mejore que Dios la acompañe en este en este instante en cuanto a su función pues decimos lo mismo no sé quién la sustituirá ni quién actuará a la cabeza del Ministerio Público Electoral que ha estado invisibilizado por completo no existe en términos funcionales en la República Dominicana la magistrada no existe sí quería saber brevemente la opinión de Cándido lo que representa esto ya para los delitos electorales que la procuradora electoral la magistrada Gisela Cueto haya dado positivo al COVID-19 que el virus haya migrado sus dos pulmones y actualmente tiene neumonía desde el punto de vista personal uno lo lamenta porque es una persona que es muy reconocida muy querida por la sociedad dominicana pero desde el punto de vista del marco institucional si tuviésemos una sociedad donde los mecanismos institucionales funcionaran eso sería una eventualidad una eventualidad pero todo debería funcionar como Dios manda a la luz del marco institucional y regulatorio gracias Cándido por estar con nosotros en el día de hoy Cándido Mercedes el sociólogo también miembro de Participación Ciudadana vamos a una pausa ya volvemos con más y más adelante entérese de las tendencias que reinan durante esta temporada en De Moda de este viernes en breve en nuestra segunda entrevista central conversaremos con los delegados políticos de los tres principales partidos Orlando Jorge Mera del PRM Manuel Crespo de la Fuerza del Pueblo y Danilo Díaz